como está mi amigo una vez más te voy a enseñar algo que a lo mejor tú no sabía las válvulas no todas vienen con el mismo ángulo cuando son las tapas regulares viene 45 el ángulo pero cuando son tapas como esta mira dicen de estas internacional vienen con un ángulo distinto la válvula te voy a mostrar y que yo utilizo para verificar ese ángulo mira un verificador de ángulo esto es universal esto es válvula o todo lo que tenga que ver con un ángulo mira te muestro ahora esto es una válvula de admisión de diésel yo tengo que verificar el ángulo esta válvula como yo lo verifico mire bien sencillo colocó la válvula flat aquí y ya me va a indicar hasta que me va a llevar al ángulo que yo quiero no que yo quiero que la válvula y esta válvula si lo acercas un poco es 30 no puedes cortar la 45 porque la vas a dañar es 30 esta es la admisión si vemos la de escape mira el ángulo que da la de escape te vas a dar cuenta cuando yo la colocó que no cuadra ves que no cuadra que yo tengo que hacer empujar un poquito hacia adentro y llevarla hasta que cuadre hasta que cuadre ese ángulo lo voy a llevar a la mano este ángulo 45 miren es 45 el ángulo del escape de esta tapa nada solamente quería enseñarte ese tip no todas las válvulas tienen el mismo ángulo pero con un verificador de ángulo lo puedes conseguir anima chincho una vez más nos vemos la próxima mi gente de aquí y y ¡Suscríbete!